Tenemos una gran cantidad de compañeros que están llamando por todos lados, por los delgados, a los miembros de la directiva, porque quieren saber cómo sigue el día de mañana. Es más, algunos preguntan si tienen que ir a trabajar. Claro. Ariel, muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente. Edu, Edu, disculpame. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta sin que te lo tomes a mano? ¿Qué pregunta? ¿Qué es? No, 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 no es una pregunta mala. Pero, Vita, yo te estuve viendo el programa, ¿viste? Y agradezco el espacio que nos viste. ¿Y en...? ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí, estoy escuchando. Y en un momento vi que estabas haciendo un editorial con respecto a lo de Cristina, que había ido a Loma, que se quedó ahí declarando por la causa de la que escucha. Sí. Y yo te quería preguntar a vos, y bueno, porque tengo la oportunidad que me das ahora de preguntarte, ¿por qué no hacen esa editorial con bronca, para decirlo de alguna forma, a Macri, que fue el que hizo, la que escucha, no a Cristina, que está yendo a denunciar?